La comunidad del barrio Honduras se ha unido para llevar a cabo trabajos de mejoramiento y remodelación de la ramada, así como para iniciar una jornada de reparación y renovación en el parque infantil local. Roberto Bonilla Fuentes, presidente de la directiva Profiestas Patronales y miembro de la Directiva para el Desarrollo Comunitario, compartió detalles sobre esta iniciativa. Sí, este parquecito fue hecho por el señor, el doctor Agüez Carrá. Él nos apoyó con este parquecito, pero estuvo abandonado por siempre por la alcaldía, pues nunca se le dio mantenimiento, por lo cual él se deterioró, se hizo esa gran cárcava y los juegos como los están viendo no sirven. Y si algunas autoridades o alguna gente competente desean apoyar, pues bienvenido sea. Nos nace la consecuencia de que, como le dije, el proyecto ya estaba hecho, el parquecito, pero con esa cárcava una niña se fue a ese hoyo. Gracias a Dios no sufrió lesiones. Y ahí tomamos cartas en el asunto para reparar esa cárcava. Y con la ayuda de mano de obra voluntaria de todos los vecinos aquí de la misma directiva, se han unido y ellos vienen a trabajar por las tardes o sábado y domingo. Bonilla explicó que el parque infantil había sido abandonado por la alcaldía, lo que provocó su deterioro y la formación de la cárcava. Sin embargo, tras un incidente en el que una niña cayó en dicha cárcava, sin sufrir lesiones graves, la comunidad decidió tomar esta iniciativa. No, más que todo se busca entretenimiento para los niños, para que no anden ahí en la calle, porque pensamos, como le digo, terminarla, la obra, no dejarla solo a medias. Hay que terminarla para que ellos vengan a tener una tarde bonita jugando en el columbio, o se piensa poner también un sub y baja, un columbio y ahí. Sí, que sería bueno que apoyaran esta obra para ver que la terminen, porque es una obra buena no solo para los niños, sino que para nosotros los viejos que pasamos ahí descansando por la sombra, por todo. Es bueno que alguien tenga las facilidades de poderla ayudar, para la obra esta que ayude. Es un punto de encuentro para todas, como eran niños, jóvenes y viejos. Aquí venimos a pasar el rato. Uh, le digo que yo tengo 76 años y cuando ya salí yo a mí, que ya reconocía, ya era ramada. Para las personas que quieren hacer algún donativo, los pueden encontrar en su página oficial, ¿verdad? Sí. O algún número de telefónico. Sí, en la página oficial Barrio de Honduras La Unión, esa es la página. Se pueden comunicar ahí a la página y mandar algún donativo. Nosotros lo haremos mencionar, todas las personas que nos aportan las mencionamos. Igual, cuando inauguremos el parquecito, vamos a mencionar todas las personas que nos apoyaron. A pesar de los desafíos, la comunidad del Barrio Honduras está comprometida con la mejora y el cuidado de su entorno. A través del trabajo conjunto y el apoyo de organizaciones como Visión Mundial, están transformando la ramada y el parque infantil en espacios seguros y agradables para toda la comunidad. Los interesados en contribuir pueden encontrar información sobre donativos en la página oficial de Barrio Honduras en La Unión. Para Radio La Unión, El Salvador Online, José Luis Villegas.